No importa cada noche que esperé Cada calle al aguerrinto que crucé Porque se lo he conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, son ciencias luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de traer Mis silencios se encontraron con tu voz De seguir me rescribiste en mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Esper de ser un monstruo Gracias por ver el video